El presidente del Patronato Pro Obras del Centro Histórico Comercial de Hermosillo, Roberto Fazer Rivas, dijo que pedirá al ayuntamiento de esta capital una ampliación para administrar por otros 10 años los parquímetros. Ustedes ven ahorita el antes y el después del centro, se nota la diferencia. Entonces vamos a solicitarle una ampliación del tiempo para seguir trabajando en pro del centro de Hermosillo. La concesión se otorgó por 10 años. Queremos otros 10 años para tratar de terminar todo lo que venimos haciendo. Los proyectos van saliendo. Por ejemplo, ahorita vamos terminando la semana pasada de arreglar la calle Colosio, desde la Pino Suárez hasta la Jesús García. ¿Qué sigue? Estamos juntando dinero para hacer las puntas, le llamamos nosotros. La Elías Calles, la Monterrey, la Morelia, la Doctor Noriega, llevar la remodelación hasta la Pino Suárez, que es donde el gobierno del estado hizo su remodelación. Entonces la idea de nosotros es llegar hasta allá con las renovaciones. Agregó que mensualmente se recaudan aproximadamente 450 mil pesos por concepto de los parquímetros. Dicho recurso económico se envía en un fedicomiso que se tiene en una cuenta bancaria, con el objetivo de que en un tiempo determinado se acumule una cantidad considerable de dinero para invertirlo en obras de infraestructura para el centro de Hermosillo. Para Unirradionoticias.com, Aldan Rubio. ¡Gracias!